ajá como dice si bien cerrado está aquí, más antes hasta aquí traíamos el carro, ahí lo poníamos no había cerca, ahora son puestos cercos ahora ya no es lo que pasa más la gente pero al ratito va a estar lleno, hoy se llena dicen aquí va, va que le digo que te pique este va, o ese no, este te pique son unas cosas que tiran una semillita ese palo grande si pues ese, miren, estamos con el primo ajá, que tienen una semillita como negrita para comer come el que quiera cuando ya están las zonas se recorren pero deben bajar del palo y de forma más que me quedan todos los pechos sí, que bonito sí yo me acuerdo que es el que hace mucho voy a ver, mirad aquí un pedacito en el, en la mentada presa estamos donde nace el agua allá donde se baña y puede tomar agua uno ajá en ese bollito que está ahí ahí se nace hay unos nacederos de agua y hasta toma agua uno ahí porque viene un agua tan pura desde el volcán de San Miguel y aquí pues la gente como ven está bañando lavando y bañando aquí están los lavanderos que han hecho nuevos miren miren ahí está ve esta presa antes era buena sí hombre me acuerdo aquí veníamos con la carreta todo esto veníamos con carreta llenaria ahí había unos bañaderos aquí hoy está todo sucio pero la verdad que aquí a este lado sí dan ganas de estar ahí vamos a ir allá allá están las dos aguas también donde donde supuestamente ya limpiaron y dicen que ahí se puede bañar uno también aquí aquí estamos mi gente saludos ahí le estamos grabando este pedacito aquí para que vean que estamos aquí con la familia y vamos a echarle un bañito ahí muy pronto bueno seguimos grabando aquí en en el río de la presa para el chero ahí pues que que quiere ver la presa aquí estamos enseñando miren esta agüita es un accedero viene del del volcán y es una agua tan preciosa heladita fresquita que lo bueno hasta para tomar la agüita uno se mete a bañar ahí y toma agua ahí pero sabroso esta presa aquí era antes muy habitable por muchas personas que venían del lado de del cantón el niño la puerta el cifré toda la gente aquí pues bañábamos antes llenábamos unas carretas allá me acuerdo es que pero es un lugar tan precioso aquí tenemos este es Cacerío la presa es una agua que de verdad yo nunca he visto un lugar así como estas aguas cristalinas que son tan preciosas y hermosas que uy para bañar aquí se baña como que con agua pura uno está bien rica así que estamos grabando aquí para que vean que pues este lugar acá es muy bonito miren esta paleris paleris siria un montón de palos pues guanacastes y todo por el estilo aquí es bien natural el clima es a todo dar nosotros antes veníamos aquí a lavar mi mamá mi familia y nosotros lo que hacíamos que traíamos frijolitos con arroz curtido huevitos duro crema quesito y comíamos porque bañando de hambre hay que aquí estamos aquí tenemos amarilla ahí está la sobrina ahí están también la familia las primas y allá andan bañando mi hijo con otra prima así que aquí estamos mientes de misiones y vamos a grabar más adelante ahí estaba antes el río pero ahora lo han tapado y ahora no hay pasada por ahí para las dos para las dos aguas y ahí andamos bañando allá claro bañando anda aquí estamos mi gente grabando porque y ahora para llegar a las dos aguas ya no tiene que uno meterse por el río sino que por el otro lado de hecho aquí podemos irlo vamos a ver acá estas son las dos aguas si tal unos dos aguas otro río que está pegado de donde venimos que otro nacedero bien bonito donde veníamos nosotros a trabajar antes y pasábamos llenando las calabazas de agua pero agua de los más de las más cristalinas que se diga porque estas aguas si son bien limpitas esto estaba bastante malo antes sucio pero lo han limpiado y ahora si se pueden bañar vamos acá miren todo esto lavaba la gente antes aquí lavaban había lavanderos pero miren ahora ya limpiaron porque esto no estaba limpio antes y volvieron a limpiar para que vengan a bañar miren estos muchachos de canado tortillitas esa es vida mano aquí estamos miren esta aguita clarita allá son los nacederos en aquel hoyo desde aquel hoyo nace el agua y se viene para acá aquí se puede bañar no no está hondo no está hondo por aquí allá en aquel hoyo si está hondo un poquito bueno antes a ver ahora para que no está hondo aquí allá si va un poquito tampoco poco vayan venden la sopa los muchachos hacen la sopa están mira lo ven no son creídos hasta hipote está bueno ¿y sopa de pescado? no de pollo de pollo ayer aquí mismo madre mira están en algo entonces miren esto con las castones de una no metas aquí pueden meter miren aquí están mis niños mi sobrina todos bañando en las dos aguas ve ahí se tiraba uno antes con voladas caían pero ahora ya todo está cambiando ya se ve diferente pueden ver esas aguas allí nace el agua allí esto se ve precioso ¿y ustedes no van a bañar? es que yo las voy a meter ahí y no van a bañar no les vaya a pasar igual a la cuñada que metimos ok ok bueno vámoslo para allá pues seguimos seguimos grabando aquí miren ya vamos rumbo a la otra al otro lado bañar aquí por turnos hacemos turno aquí turno allá aquí lavaba más antes la gente esto no está sucio no se puede bañar aquí pero la neta que si ustedes ven el agua se ve limpita solo que hay hojas encima está precioso como se ve de clarita espero lo vean en youtube y me hacen famosos jajaja 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 vamo 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 vean para que se recuerden allá cuando veníamos a los caballitos aquí igual las vacas y el trero a traer agua en las carretas los bueyes todavía vienen vacas aquí a ver agua ¿como el agua aquí donde vas a traer agua? si pues bueno ¿ya no tienen que dejar las motos ahí? nada ahora aquí no se llevan nada antes sí pero ahora todo está bajo control aquí gracias al presidente buscales volvemos de regreso al mismo lugar de siempre donde nace agüita cristalina hola hola mira allá anda que chivo ya voy a ir ahí ¿no se van a meter ustedes? tal vez sí ¿cómo que tal vez? se mete el primo ahí pues metas a bañar ahí y está clarita el agua miren aquí estamos miren aquí estamos ahí está mi hijo ahí y allá están ve bueno es todo por hoy quique ponete ahí quique así así ponete miren miren aquí está el primo ve está la prima dándose un chapuzón con agua cristalina le trae mi teléfono wow esto es lindo aquí miren aquí que y la prima sobrina prima hi how are you? good good miren hay que quitarlo ve ahi se puede tomar agua voy a meterme el hoyo para grabar vamos a ver aquí miren si ustedes aunque no lo crean aquí tenemos unos nacederos de agua que son muy naturales y por eso es que uno hasta puede tomar agua aquí en este hueco que está acá precioso y aquí no puedo hasta beber agua allá van miren miren que estamos de una como no quisieran estar aquí ustedes verdad uh uh miren aquí ve aquí ya van a ver ya van a ver aquí ve aquí se va uno así aquí agarramos carnechas nosotros antes miren todo esto todo esto agarramos carnechas y aquí pues voy para adentro para el hoyo miren aquí está ve aquí se ve bien miren aquí se ve si ustedes ven aquí uno toma agua y esta agua no es cualquier agua ni siquiera la que venden en las tiendas esta agua es pero cristalina miren cristalina miren cristalina eh y acá aquí nace el agua y esta agua va corriendo para allá y todo lo sucio va para allá es que aquí estamos grabando mi gente este video para que lo vean en youtube y hace suscriptores aquí de pintando pescando y pintando con jose que hasta aquí ahí que miren miren que no es broma miren miren ver que vean estas agua son cristalina son bien sabrosas aquí veníamos nosotros antes con los amigos en la noche, andamos aquí, madrugamos a veces a las 4 de la mañana, nos quedamos hasta como tipo 10, pues era tan tranquilo que yo sé que todavía ahora ya cambió todo y ahora está más social, todo gracias al presidente Bukele, tenemos aquí este lindo río, mira esto está precioso acá, aquí mira, aquí se baña uno y puede también tomar agua, quitamos con el primo, quitamos el primo, aquí estás de bebe agua, estas de aquí, aquí está una piedra, pero ya aquí ya no hay piedra, mira, nadie no va a salir, vamos aquí a salir un rato, medio sentado se puede ir uno, ahí está, si hay que traer ropa a lavar, primo, si hombre, uh, de una, si hombre, si hombre, aquí van, tenía años de no venir por estos lados, yo y miren, aquí andamos disfrutando de este bañar y pues ya mañana me toca que irme, y pues aquí adoramos a venirme acá, por allá o por acá, aquí va a venir la otra prima y bueno, eso es todo mi gente, bendiciones, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, salude, 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 y how are you coming? estamos, estamos, estamos en, en el, ¿cómo se llama? en el río de la presa, oh, periodo, cantón el niño, yo no sé, es mi primera vez aquí, yo sé, te la estás disfrutando, ¿verdad? sí, precioso, aquí este lugar, miren esta agua, ni siquiera en la piscina se ve allá, ¿qué estoy hablando? ¿en serio? aquí estamos, mi gente, saludos, también tenemos a mi hijo, que anda con todo, tenemos a la sobrina aquí, aquí ha sido la otra prima, aquí viene, cuidado mami, voy a caer aquí, cuidado, cuidado prima, aquí estamos, mi gente, bueno, saludos, hasta aquí le grabo ahí, porque quiero bañar, la prima viene, viene, viene con, con traje de baño, para la playa, no anda con tantas casacas, igual a mi esposa, dije ella, rampa, traje, ven aquí estamos, te bueno, saludos, eso es todo por hoy, bendiciones y bendiciones a todos, aquí tenemos a, a la otra prima, aquí hay unos pescaditos, chiquititos, que les muerden, aquí estamos grabando, los unos a los otros, maría, no extrañase, no querés venir aquí, echate un chapuzón, bueno, eso es todo, bueno, Rillito, nos vemos muy pronto, nos vemos muy pronto, no te llevamos, porque no tenemos un barril, para llevarte, porque la verdad, que estás bien rica, agüita, miren cómo está, ahorita está solo, pero bien, aquí estamos ya, con la familia, que ya vamos, de regreso, vámonos, vamos, vamos y yendo, vamos, vamos yendo, vamos a seguir grabando, esto es guanacastón, guau, hola, hola, muy buenas tardes, aquí miren, grabando, todos estos camiones, que llevan, desde aquí del cantón, la puerta, vienen a llenar, tierra, con piedra, para la colonia, que están haciendo, nueva pegada, walmart, de las casas, que van a costar, como 150 mil dólares, entonces, todos los días, y son como unos 30 camiones, que pasan, trabajan, cada ratito, a cada minuto, pasan, y, ala, este balastre, para rellenar, ahí, la colonia, y, por ahí, trabajan, unos primos míos, y, les pagan, a 5 dólares, el viaje, se echan, se echan, se echan, 40 dólares, porque echan, sus, sus, a 8 viajes, diarios, y, no más que las calles, las han, arregnado, todas, todas, y, también va a otros, allá, de lleno de caña, porque, solo he grabado ahí, para que vean, de aquí, de, como están, estas calles, en el cantón, el niño, viniendo del cantón, el niño, a la puerta, en la mate, esto está, pero, bellísimo, todo esto.